Esta es la curva en la provincia de Buenos Aires. Como verás, en aumento. Vamos a ir pasando algunas provincias. Seguimos a la siguiente. Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...en un aumento clarísimo. Siguiente. La Pampa. Si ves, acá, esta es la mala noticia. Siguiente. Provincia de Entre Ríos. Es como un calco. Primero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después se traslada a Lamba. Después se traslada a Buenos Aires Interior. Y después se traslada a las provincias. La provincia de Santa Fe, algo más moderado. Pero bueno, es una curva en aumento. La siguiente. Agradecemos al Consejo Consultivo de Salud de Todo Noticias. Son casi 30 profesionales que nos asesoran día a día... ...desde que empezó esta emergencia. Vamos a más información. Después tenemos la cantidad de camas de terapia intensiva... ...que han sido ocupadas. Partido de la Costa. 210.000 personas ingresaron el fin de semana a largo del fin de año. Esto en base a Cuidar Verano, esta aplicación... ...con lo cual el número se puede actualizar permanentemente. Principio de diciembre, 26 casos activos. 248 aislados. Sonaba poco, ¿no? Esos test de saliva que se hacían. El 31 de diciembre, 94 casos activos. 478 aislados en el Partido de la Costa. General Pueyrredón Mar del Plata, 131.590 ingresos en el fin de semana a largo del fin de año. 12 de diciembre, 87 casos nuevos. 31 de diciembre, 285 casos nuevos. Y acá tenés desglosado, 1, 2, 3 de enero. Bueno, alguien puede decir, suena a poco, pero ahora llega un aluvión o tal vez cierto aluvión a la costa... ...y hay que tener en cuenta la proyección. Estamos en Pinamar. 78.154 ingresos en el fin de semana a largo del fin de año. Pinamar, que dio la imagen esta, ¿no? De la playa llena de chicos. 1 de diciembre, 64 casos nuevos. 31 de diciembre, mirá cómo salta. A 196 casos nuevos.